Platano con salami, platano con salami Platano con salami, platano con salami Platano con salami Platano con salami Toma ya. Ya, pues yo con una vaina de eso Ustedes son la maldita paredo tigre, vale. Ya, pues yo con una vaina de eso. Ya, pues yo con una vaina de eso Ustedes son la maldita paredo tigre. Ya, pues yo con una vaina de eso Ustedes son la maldita paredo tigre. Ya, pues yo con una vaina de eso Ustedes son la maldita paredo tigre. 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 ¡Gracias! 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 Este plomo también está encendido aquí ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver a ver a ver Bueno, volvimos a lo mismo La presión La presión Vamos, vamos Vamos ya Estoy jugando con músico Pero también la gente Sí, por si no había que tirarlo, tú sabes Vamos a ver No, ¿estas tú? No, 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 no I love you 2020 C'mon ya C'mon ya C'mon ya HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH topic Bueno, yo sin materiales, vamos a ver aquí. ¡Vamos! No tengo materiales, hay que coger materiales de donde sea ¡Van! 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 ¡Salud! ¡Ahora sí! Bueno, al final vamos a ver si forma la decisión mía o no. Bueno, vamos a ver si forma la decisión mía. Bueno chicos, estoy medio en para, pero vamos a darle para allá. ¡Oh shit! Dejé la máquina así. ¡Oh shit! 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 ¡Excelente plomazo! ¡Excelente plomo! ¡Oh shit! 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 ¡Mierda! Buenísimo. Tengo gente atrás y a la Dante. Vamos a ver cómo que lo vamos a hacer. ¡Diablo! ¡Ah! Ese desgraciado. Me dio duro, sí.